Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo sé que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida, ni tú, la que causó mi herida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo, aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar